Puro mamay, te púay, oro mamay, te faro Oro mamay, te grita tu irano West Side, Vibrasión West Side, Vibrasión Puro mamay, te grita tu irano Puro mamay, te grita tu irano Puro mamay, te mara 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 Puro mamay, te grita tu irano 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 Oro a mar, que eres, oro a mar, y que oras Oro a mar, de mar a mar a mar, no voy en tu alma ¡Sereba! Oro a mar, que eres, oro a mar, y que oras Oro a mar, de mar a mar a mar, no voy en tu alma Oro a mar, que eres, oro a mar, y que oras Oro a mar, de mar a mar a mar, no voy en tu alma Oro a mar, que eres, oro a mar, que eres, oro a mar, y que oras Oro a mar, que eres, oro a mar a mar a mar, no voy en tu alma Oro a mar, que eres, oro a mar, no voy en tu alma Oro a mar, que eres, oro a mar a mar, no voy en tu alma